Es un placer para mí estar ahora con mi compatriota Horacio, y esta va a ser una entrevista récord. En cinco minutos les vamos a contar todo lo que estamos haciendo, especialmente en el lado de colaboración. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, Silvia. Muchas gracias por esta invitación. ¿Vos sos la persona que empezó el grupo de los Cisco User Groups para colaboración? Y comentanos cómo hiciste eso y qué es lo que está pasando en ese grupo. Bien, ese grupo llamado LatinCook nació en el 2018. Un poco fue una necesidad que detecté de que todas las personas hispanoparlantes y también las que hablan portugués, estábamos un poco desconectadas de los grupos de... de Webex Team, de soporte de Webex, de colaboración. Entonces empecé un caminito de hormiga, invitando a uno por uno de todas las personas que tenían nombre latino que están en los espacios en inglés, y así fuimos creciendo. Hoy ya somos 720, 730 personas, y tenemos la suerte de contar con muchos ingenieros y especialistas de Cisco, que nos ayudan a diario y generalmente nos evitan abrir un ticket en el TAC y tenemos información a veces previa, nos cuentan cosas que van a venir. La verdad que es muy bueno, se armó una comunidad muy linda de hispanoparlantes y gente que habla portugués. Si nos están viendo y alguien quiere acercarse a esta comunidad, tienen que tener Webex Teams instalado, ¿no es cierto? Pero, ¿cuál es la dirección que pueden usar para entrar? La dirección que pueden usar es cs.co barra latincug. Simplemente así, es una URL abreviada que hemos creado justamente para eso. Les va a pedir su usuario de Webex Teams y automáticamente ya están dentro. Perfecto. ¿Cuáles son las cosas más interesantes que has visto? Veo que hay un par de bots, algunos te preguntan de qué país son, otros te dan la bienvenida. Contanos algunas cosas interesantes de este grupo. Bien, lo primero que los usuarios ven cuando entran es que se les suma un bot que se llama LatinQ, que lo desarrolló un agente de España. Es un canal de Cisco de Madrid que se llama McKenay y ellos son expertos en integraciones de Webex Teams con las APIs de Webex y de aplicaciones externas. Entonces, ellos desarrollaron un bot que tiene una tarjetita muy linda que te pregunta en qué país resides. Entonces, de esa manera nosotros tenemos una idea. Luego, tirando un comando, sacamos una estadística de cuántas personas hay de cada país, desde dónde nos visitan. Y también ese bot se puede usar para enviarles invitaciones cuando armamos eventos. Por ejemplo, el primero de septiembre tenemos un evento muy bueno que lo da José Linero de Colombia y va a ser sobre todo el roadmap de Webex que viene de acá a fin de año. Entonces, los usuarios van a recibir mediante ese bot la invitación a esa reunión. Es muy importante esa información que la estén compartiendo con el grupo. Me encanta. Bueno, te comento que cuando yo entré al grupo no puse qué país resido, porque resido en Estados Unidos. Yo puse Argentina para poder representar, para poder agregar ese número. Veo que estás en Argentina y están bastante ocupados. Contanos en qué están trabajando. Bien, yo trabajo en una compañía de seguros. Se llama compañía de seguros El Norte. Nosotros tenemos nuestras oficinas centrales en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba. Es bien al centro y al medio del país. Y tenemos 11 agencias en diferentes ciudades del interior del país. Generalmente desde el centro hacia el norte de Argentina. Tenemos 250 empleados y hace cuatro años que trabajamos en una asociación tecnológica con Cisco. Empezamos con un proyecto de teléfono IP y luego eso se amplió acá a colaboración. Hoy en día tenemos los headsets de Cisco, tenemos equipos SX10, SX20, Webex Boar, usamos Runky Plus y usamos Webex Teams y Webex. Y sinceramente, más que nada en la pandemia se ha notado mucho el beneficio que las herramientas de colaboración de Cisco nos brindan para tener comunicado a los empleados y a nuestros socios productores de una manera muy eficiente. Nos permite ahorrar mucho dinero y tiempo. Qué interesante ver que estás en una compañía de seguros. Yo hice mi primer pasantía en una compañía de seguros en Rosario. Y en ese momento me pusieron a cargo de un proyecto muy interesante porque sabía leer y escribir en inglés. Y bueno, eso fue hace unos 20 años. No voy a dar números exactos. Pero lo que te quiero preguntar ahora es, viendo dónde empezamos y de dónde queremos ir y de dónde queremos ayudar a la gente a llegar, ¿qué le propones a la juventud de que estudien, de que aprendan, de que puedan no solo aprender sino también enseñar a otros y no hacer ese viaje solo, sino buscar amigos como en las comunidades que has creado vos? Y lo primero sería que estudien idioma, es fundamental. Los que lo intentamos aprender o lo tuvimos que aprender de grande nos cuesta. Es difícil. Entonces eso es lo principal. Lo segundo, que tengan perfil de LinkedIn. Hoy casi el 70% de los empleos se encuentran directa o indirectamente gracias a LinkedIn. Tercero, que aprovechen esta generación a la cual pertenecen, que no es la nuestra. Nosotros somos de la generación X y nacimos sin nada. Y hoy está todo. Entonces que aprovechen Internet. Nosotros no teníamos manuales de absolutamente nada. Y había que aprender con lo que había. Entonces el networking que se puede hacer hoy es muy importante si uno tiene la determinación y las ganas de hacerlo. Entonces el mundo está ahí y el mundo está abierto. Solo hay que proponérselo hoy y lograr empatía con el otro. Y vos sos muy buena haciendo eso. Sé que hay mucho más de qué hablar, pero seguimos la conversación en tu grupo. Si nos puedes dar la dirección de nuevo para que la gente usando WebEx Teams pueda entrar. Sí, es cs.co barra latincug con G final. Con G final. Bueno, muchísimas gracias Horacio. Vuelvo a entrar en el grupo y te veo ahí. Y te agradezco realmente que estés aquí con nuestra audiencia. Para que ellos también se animen a no solo usar la tecnología, sino hacer estas conexiones con otras personas alrededor del mundo. Muchas gracias. Gracias a vos Silvia y a todas las personas que van a mirar esta charla. Para nosotros es muy importante, los hispanoparlantes, que tengamos esta posibilidad de tener un grupo en donde encontrarnos y de tener gente como tú que nos apoya a diario. Muchas gracias. Gracias a vos.